Este domingo habrá interrupción del servicio de acueducto en Medellín e Itagüí por la renovación de la tubería. Se invertirán 10 mil millones de pesos, serán 600 mil personas afectadas. Liliana Castaño, ¿cuáles zonas no tendrán agua este domingo? Buenas tardes. Andrea y televidentes, muy buenas tardes. Así es, mire, este corte del servicio de acueducto afectará a diferentes barrios del centro occidente de la ciudad de Medellín, entre ellos Calazán, Santa Mónica, Santa Teresita, entre otros. Adicional a estos también habrán dos barrios incluidos del municipio de Itagüí. Para esto entonces estamos impactando diferentes zonas de Medellín que tienen que ver sobre todo en las comunas la 11, la 12, la 13, la 15 y la 16. Y en dos barrios del municipio de Itagüí, que son Colinas del Sur y Santa María 3. Estamos entonces con esta interrupción, vamos a impactar a 170 mil instalaciones dentro de nuestro sector residencial y no residencial. Para apoyar precisamente a las familias que se verán afectadas por la suspensión del servicio de acueducto, EPM dispondrá de 15 rutas de carro tanque y algunas de ellas serán fijas. Vamos a tener un puesto de mando unificado comercial, donde vamos a tener todo el monitoreo de nuestros canales de atención. Vamos a atender a todo nuestro sector residencial y no residencial con cinco zonas, en las cuales vamos a atender con 15 rutas de carro tanques. En estas rutas de carro tanques, ahora en una imagen les vamos a mostrar cómo es la distribución que tenemos de las zonas. Y vamos a hacer la instalación de unos tanques fijos de 2.000 litros para atender a aquellas personas de movilidad restringida, principalmente aquellos hogares de tercera edad. La instalación de esta nueva tubería tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos EPM. Le pide a todos los usuarios que posiblemente se vean afectados, que consulten los diferentes canales de la empresa para verificar si sus barrios están o no dentro del corte de servicio de acueducto. Liliana Castaño, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Liliana, muchísimas gracias. Feliz tarde para usted.